Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Damos comienzo al bloque deportivo del noticiero del 7. Vamos a hablar de lo que pasó en el día de ayer y lo que va a pasar también en el día de hoy, porque hay una reunión clave. Algunos títulos de la sección deportes del diario El Comercial que tenemos en el día martes 4 de agosto. Por ejemplo, a nivel futbolístico, el Federal A Central Norte de Salta tiene su primer refuerzo. Luciano Herrera, delantero nacido en Ledesma, Jujuy, bueno, se convirtió en nuevo refuerzo para lo que se viene, que no se sabe todavía si va a continuar el torneo o va a arrancar una nueva temporada. Estuvo dos años en River, pasó por gimnasia Grima de Jujuy y gimnasia y tiro de salta, así que esa es una de las notas en la sección deportes. Otro, y hablando de volei, aumentaron los movimientos del mercado de pases del volei femenino, esto es a nivel nacional. Cada vez más jugadoras confirman que van a optar por seguir su carrera en el exterior, esperando también el comienzo del torneo de la liga femenina. En cuanto al rugby, también tenemos otro título, Marcelo Lofreda, es el nuevo manager deportivo de los Pumas. Marcelo tiene 61 años, también trabajará de forma directa con los seleccionados menores de la UAR, Unión Argentina de Rugby, esa es otra de las notas. Estará hasta el 2023. También hay otro título, por ejemplo, Federal A, los entrenamientos posiblemente a fines de agosto, no está nada dicho, restaban jugarse siete fechas en este torneo donde está San Martín de Formosa, por ahora está en veremos, a ver qué va a pasar si van por los ascensos, por el tema de los contagios que todavía siguen altos en el país. Vamos a lo nuestro, vamos a desmenuzar nuestros títulos, vamos a hablar justamente de la reunión clave que existe hoy en la Casa Rosada entre el gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino, AFA. ¿Dónde estará quizás Claudio Chiquitapia compartiendo esta reunión? ¿Dónde se van a hablar del tema principal? Y el signo de pregunta es, ¿Vuelven los entrenamientos? Bueno, eso es lo que todos se preguntan, por ahí hay varias respuestas, varios también signos de preguntas, por ejemplo, ¿Será el 10 de agosto? ¿Será el 17 de agosto? ¿O quizás recién en septiembre? Y también está la pregunta de si volverán primero los equipos que juegan la Copa Libertadores, que eso es una razón que tienen, por ejemplo, Boca y River, que la Libertadores está pautada para septiembre, y ellos ya quieren comenzar a entrenar todo, debidamente con los protocolos, y cada uno en su campus, por ejemplo, en el predio de 6 a River, y Boca también tiene en Casa Amarilla su lugar de trabajo. Esa es la gran pregunta, pero bueno, hoy se va a reunir el Ministerio de Salud, que habrá definido darles el ok, por ahí dicen algunos medios que le van a dar el ok para los entrenamientos, lo que no se sabe es cuándo, hay que esperar qué va a pasar, muchos dicen la otra semana, dentro de dos semanas, eso es lo que tiene que resolver, pero parece que está el ok para la vuelta de los entrenamientos. Estará en esta reunión Santiago Cafiero, que es jefe de gabinete, con Claudio Chiquitapia, pero la última palabra la tiene el presidente de la nación, Alberto Fernández. Así que lo más importante del día va a ocurrir hoy, esta reunión, AFA, Gobierno Nacional, para ver si se pueden comenzar los entrenamientos que el mundo del fútbol está esperando, con ansias ver cuándo se puede por lo menos entrenar en grupos reducidos, y después ir escalando de a poquito con grupos mayores. Tenemos la siguiente información, vamos a hablar ahora también de lo que respecta al fútbol, porque tenemos que decir que en las efemérides del día de la fecha, tenemos un recuerdo de los matadores, pero antes de eso vamos a unas palabras del entrenador Mario Jara, que dirigió el equipo de 12 de octubre este fin de semana, y nosotros hacemos el recorrido de los técnicos formoseños por el mundo. Bueno, Mario Jara, su equipo empató uno a uno, y decía esto en la conferencia de prensa. Hoy trabajamos sobre todo en la presión alta, en el primer tiempo salió muy bien, incluso creo que nos tendríamos que haber ido con algún otro gol, por todo lo que generamos, pero claro que nos deja mucha más tranquilidad esta imagen que dejamos hoy, hay que tratar ahora de sostener esa misma presión y esa misma intensidad en el segundo tiempo también, está claro que el desgaste físico fue importante, y sin duda que nos da tranquilidad el hecho de ver a los chicos cómo se entregaron. Hicimos un gran desgaste en el primer tiempo, hay chicos que venían sin ritmo, que no venían jugando, y hoy lo hicieron muy bien, y era obvio que en algún momento íbamos a sentir ese desgaste, pero es algo que tenemos que seguir trabajando, algo que tenemos que seguir insistiendo, nos quedamos con ese primer tiempo, con esa imagen, y vamos a tratar de ajustar en la semana para que no nos pase en el partido que viene. Ahí pasaban las palabras de Mario Jaras, mañana tiene su partido que va a recuperar contra Sol de América, a ver si puede salir de la última colocación del fútbol guaraní. Ahora sí pasamos a las efemérides que pasaron 4 de agosto, vamos a hablar de San Lorenzo de Almagro, el equipo de Boedo. Bueno, este equipo tuvo a lo largo de su historia varios sobrenombres en cuanto a sus equipos que dejaron huella en la historia. Por ejemplo, algunos llamaban a uno de los equipos los Caras Sucias, otros los llamaban los Camboyanos. En este caso vamos a hablar de los matadores que quedó en la historia, porque fue el primer equipo campeón del Metropolitano de forma invicta en 1968, hace 52 años que pasaba esto, así que recordamos ese día donde le ganaba a estudiantes 2 a 1 y se coronaba campeón invicto. Vamos a las imágenes. San Lorenzo de Almagro, la sensación del año, se enfrenta con estudiantes de la Plata campeón de América en el partido decisivo del torneo metropolitano. Los platenses comienzan atacando y Butiche muestra la influencia de los nervios. Sin embargo, los gauchos de Boedo no desperdician oportunidad para arrimar peligro. Dos minutos del segundo tiempo. Un córner. Butiche resta corto, tira a Verón y gol de estudiantes. El marcador adverso galvaniza al ciclón. Toda su potencia ofensiva surge en una sucesión de ataques. 23 minutos. Rendo, Coco, Beglio. Violento, derechazo y gol. 1 a 1. Tiempo suplementario. San Lorenzo busca la victoria. 10 minutos. Tiro libre. Rendo a Fischer. Disparo inatajable del millonero y gol. La suerte está echada y San Lorenzo, con absoluta justicia, es ya campeón metropolitano 1968. En los instantes postreros, estudiantes se hacen frente dignamente al ciclón. Final. Desbordante y legítima alegría de los hombres de San Lorenzo. Magnífico campeón invicto. Los platenses, hidalgamente, aplauden al equipo que ha sabido revitalizar nuestro fútbol. Ahí pasaban los matadores que quedaron en la historia del fútbol argentino. Primer campeón invicto ganando el metropolitano. Bueno, esa fue la última información y justamente hoy vamos a recordar el aniversario de la Fundación de Estudiantes de La Plata, que hoy cumple 115 años de vida institucional. Así que, felicitaciones al pincha que hoy dirige el club como presidente, la Bruja Verón. La Brujita Verón, porque el papá lo decía en la bruja. Así que, esta institución de La Plata. Cerramos el bloque deportivo. Ya llega Liliana para seguir en el noticiero del 7. ¡Gracias!